Así vivieron salvadoreños y extranjeros la tradicional celebración de los farolitos en Aguachapán. La ciudad se vistió de gala para recibir a las más de 25 mil personas que llegaron para conmemorar el nacimiento de la Virgen María. Hay actividades, la gastronomía acá es importante y por supuesto la activación de puntos musicales donde tenemos el Parque de la Concordia, tenemos un grupo y por supuesto Amaretto aquí en Los Pinitos, tenemos en la colonia El Ibu a Salsón y para los emprendedores de los mercados, pues ahí estará la Sonora Dinamita y por supuesto nuestro grupo Guitarra Blancas que también nos acompañará. Este evento pues es grande, se engrandece también con la participación ciudadana e institucional, los visitantes muy importantes para poder compartir esta tradición de todos. Atiquizaya, Tacuba, Concepción de Ataco, Salcoatitán y Apaneca también celebraron el Día de los Farolitos, sin embargo Aguachapán es el único municipio donde el Día de los Farolitos es considerado patrimonio cultural inmaterial de El Salvador, tras un decreto de la Asamblea Legislativa. Yo nunca había venido y realmente me he llevado una gran sorpresa, así que los invito a todos a que vengan, se conviven familia, que es lo más importante, hay mucha seguridad porque también algunas veces uno no asiste a estos lugares porque no hay mucha seguridad, pero sí lo hay, así que yo los invito que si no han venido ahora, pues el próximo año lo hagan. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, esto es un informe de LaPrensagrafica.com